Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas ¿Qué tal ese día 24? Ahí estáis preparando la cena, próxima reunión con toda la familia Lo primero, desearos felices fiestas, que lo cenéis bien, que lo disfrutéis en la familia que es lo mejor que se pueda hacer, lamentablemente pues yo, bueno, pues me toca turno de noche hasta las 7 de la mañana, estaremos trabajando es lo que hay, y me tocará llevar al chocolate con churros por la mañana, si están despiertos si están dormidos, pues nada, cuando despierten, ¿vale? es lo que tiene, bueno, el día de ayer, de ayer metieron para Xbox un pequeño parche ¿vale? que para Playstation lo meterán en la próxima actualización como siempre, bueno, parches, en este caso, muy parecidos a los que están metiendo habitualmente la memoria para la información de los personajes se ha optimizado para mejorar la estabilidad ¿vale? un parche para abordar los problemas de bloqueo y ayudar a optimizar el entorno del juego como digo, ha sido para Xbox y para Playstation en el próximo mantenimiento programado ¿vale? de acuerdo por otro lado, están informando de los creadores de contenido diferentes horas, diferentes días, 24, 25, 27 en los cuales van a lanzar algunos códigos y demás, algunos cupones que si los veis, lo pondrán contenido del cupón, ahí lo veis yo aquí tengo un cuponcito que es el último que he puesto en la pestaña de la comunidad que nos da un árbol pero bueno, si nos enteramos de alguno de estos cuponcitos lo informaremos no creo que vea ninguno de los creadores de contenido porque no voy a entender el primer idioma o sea que va a ser que no pero bueno, si me entero de alguno de los códigos pues lo informaremos como es habitual aparte que bueno, en días, como digo, muchas veces ciertos días, ciertas horas, pues me es bastante complicado ¿vale? hasta aquí el vídeo de hoy, muy cortito como siempre, nada, agradeceros todo el apoyo al canal que seguimos creciendo poquito a poco estamos ahí ya cerca de los 3.000 seguidores y nada, desearos lo que he dicho al principio felices fiestas nos vemos en estos próximos días, seguro con algún vídeo, algún directito en la medida de lo posible que el trabajo me lo permita unos turnos y demás, ¿vale? un abrazo aventureros adiós, chao y nada, desearos lo que he dicho al principio